Bueno, excelente Seguimos con esto Esta parte es para evitar el bloqueo lector Vieron que a veces nos pasa Por ahí leemos en un fin de semana dos, tres libros Nos enganchamos y después pasan una, dos, tres, cuatro semanas Sin tocar ninguno Este bloqueo lector pasa porque A veces comparamos el final del libro Con un supuesto inicio ¿Cómo me voy a enganchar con este libro nuevo? Yo ya estaba enganchada con este último O sea, volver a conocer los personajes Volver a adentrarme en el contexto, etc. Bueno, y porque por ahí no sabemos bien Cuál es el libro que sigue, etc. Hay muchas causas Pero ¿Cómo lo vamos a evitar? De dos o tres maneras Les quiero mostrar esta Esta, el rulemán O hacer que varias ruedas giren al mismo tiempo Evitan ese parate Ese stop que hacemos a veces Con la lectura Y evitan que perdamos tanto tiempo Que no enganchemos los libros El final de uno con el inicio del otro Para mantener esa continuidad Lo que vamos a hacer es leer varios libros Al mismo tiempo Yo les propongo estos cuatro tipos Pueden ser totalmente modificables Ahora les voy a dar otras ideas Pero sea como sea O sea, los libros que ustedes desean leer Que siempre sean diferentes Y los vamos a ubicar en nuestros bloques Acá les propongo, por ejemplo Estos cuatro De cada O sea, no siquiera les puedo decir de cada mes No, porque van a leer más Pero acá tengo cuatro Por ejemplo Uno de finanzas Uno de crecimiento personal Uno de espiritualidad Y una novela Ok Yo en el documento que les dejé Les puse algunas ideas Si no, me escriben por privado Anto, dan otra idea O ven los posteos que yo ya hice Sobre finanzas Sobre esto Donde les doy mis sugeridos Y si no, a googlear O a la biblioteca O a la mesa Esa es la sección de finanzas Sí La derecha Y ahí ven Ustedes Todos los libros que tengan Lo van a escribir en el cuaderno Acuérdense Así que ya saben Cuál es el que va a seguir Por ejemplo Me dicen Anto, yo El crecimiento personal La verdad que no estoy interesado Actualmente Pero me interesa la política Ok Cambias crecimiento personal Por política Ah, y la verdad que yo Estoy muy mal En historia argentina Quisiera leer Y saber más Y una novela Me hace perder el tiempo Cambio novela Por historia argentina No Yo no quiero finanzas La verdad que no estoy interesada Pero me gustaría leer Más biografías Ok Es así Lo vamos cambiando Es algo súper personal Yo les recomiendo esto Porque son bien diferentes Y cubren como varias áreas Importantes de nuestra vida Crecimiento personal Y espiritualidad No es lo mismo Aunque puede haber Muchas similitudes O haber libros Que tengan las dos cosas Y eso pasa también Estos cuatro libros Que tenemos así Que ya los tenemos designados Van a ser reemplazados Cada uno Por algo del mismo tipo La novela Cuando termine la novela Va a ser reemplazada Por otra novela El de finanzas Por otro de finanzas Y el de espiritualidad Por otro de espiritualidad ¿Cómo sé eso? Por mi cuaderno Por mi cuaderno fiel Por el de ustedes Por el que ya tienen hecho Tienen que saber Todos los libros Que quieren leer Para saber Ah bueno Termino eso Y tengo que empezar eso Y de lo posible Antes de terminar el libro Que estoy leyendo Ir a buscarlo O tenerlo en casa Tenerlo cerca Si no lo tengo yo Comprarlo Ir a la biblioteca Pedirlo en un grupo de Whatsapp Pedírselo a los vecinos Y nos preguntar ¿Quién tiene? ¿Ok? Ya tengo que estar establecida Para que no Nos dé bloqueo al lector No pases ¿Ok? Vamos a esta parte importante Área que sea ¿Ok? ¿Cómo hacemos para ubicar Estas áreas En los bloques de lectura Que tenemos en el día? Bueno Ahí va a ser también A conciencia Se van a sentar Y van a pensar Ok ¿A la mañana tengo más energía? ¿O a la noche? ¿Cuándo soy más propenso Para tal cosa? ¿Cuándo me cuesta más? Cuando Bueno Yo por ejemplo Pondría finanzas a la mañana Siempre Al mediodía Crecimiento personal Y espiritualidad Voy rotando Voy turnando Y a la noche novela No tengo cabeza para pensar Imposible leer finanzas a la noche Y perder el tiempo Con una novela a la mañana Pero esa es mi idea En los otros momentos del día Que tengo libres Por ejemplo Les decía Cayó un paciente Bueno ¿Qué hago en esta hora? Leo ¡Ay! Leen lo que quieran ¿Ok? Pero tener establecido ¿Qué tipo de libro? Voy a leer En cada bloque Es una maravilla Una maravilla Eso que les decía De leer 52 libros Así Sin siquiera 50, 52 libros Sin siquiera Aplicar lectura rápida Vieron que esto es Todo organizacional Así que bueno Van a ver Cómo ustedes Están de energía Por ejemplo El otro día Una médica Haciendo una maestría Necesita estudiar Y leer mucho Sobre su campo Así que lo reemplazó Por uno de finanzas ¿Se entiende? Esto es algo muy personal Lo van a tener que ubicar ustedes Y ubíquenlo en la agenda Yo ahora Después de tantos años No necesito poner En la mañana Leer finanzas O leer biografías Ya lo sé Pero al principio Es importante ponerlo Para mí era importante Ponernos Bueno acá leo tal tipo O si ya quieren ser más específicos Ponen el libro Leer No sé Gandhi A la noche Leer Padre rico Padre pobre Por ejemplo Ya con el nombre del libro Muy interesante Avancemos un poquito Bueno Sabemos que cada uno Va a ser reemplazado Por otro Según lo que nos Diga nuestro cuaderno El cuaderno de lectura fiel ¿Para qué? Bueno Para evitar el bloqueo lector Para leer más Además es una satisfacción Terminamos un libro Y ya termino otro Termino un libro Es importante Que por ejemplo Hoy a la mañana Terminé No sé El decrecimiento personal Ya saco Busco otro Y lo pongo con mis otros cuatro O si yo sé que lo leo a la noche Ese ya me lo llevo al cuarto No O si sé que lo leo a la mañana Lo pongo en mi escritorio Ya me organizo No permito que pase mucho tiempo Sin reemplazar ese libro ¿Ok? Y bueno Porque Lo vimos recién Importantísimo Tener estas cuatro áreas Las cuatro áreas Las dividen en sus bloques Y van turnándose Por ejemplo Si yo Como yo Que les decía Me pongo crecimiento personal Y espiritualidad Al mediodía Bueno Un día leo uno Un día leo otro Ay ¿Qué pasa? Entonces si me quedan Veinte páginas de un libro Y estoy desesperado Por terminarlo ¿Puedo ubicar todos los bloques Para ese libro? Sí Lo podés hacer Lo podés hacer Ya está Y terminás otro Y vas al cuaderno Y lo anotás ¿Ok? Bueno Vamos con esto La visualización general Es detenerse a mirar Es leer un poco más Ver más allá Generalmente ¿Qué hace la gente? Agarra un libro En una biblioteca O en la editorial Y lee la parte de atrás Esto Puede ser súper convincente Me compró Y digo Lo quiero leer Y después Nada que ver Ni tenía que ver Con lo de adentro Esto me ilusionó Y lo de adentro No era tanto O esto La verdad que no No daba ni dos pesos Por este libro Y al final Estaba la perla acá adentro Puede pasar Esto no lo escribe el autor Generalmente no lo escribe el autor O tal vez el autor Sea muy bueno Para escribir un libro entero De 300 páginas Y no tan bueno Para resumir el libro En 10 líneas ¿Ok? A veces se paga A un tipo especial Una persona Un tipo Una persona especial Para que escriba esto Entonces No les digo que no lo lean Pero que no le pongan El 100% acá Miren dónde pueden poner El foco principal Después de ver el título Bueno Zafón Vamos a ver el índice Fíjense que acá les puse El número uno Y el número dos Capítulos Y cantidad de páginas Eso es lo que quiero que vean Que vean Van a ver el índice Y van a ver cuántas secciones O cuántas partes Tiene ese libro Bueno Ese libro Por ejemplo Estoy leyendo uno de luto De duelo De la pérdida De un familiar De lo que sea Y tiene tres partes La primera Acostumbrarse A la nueva vida Y miro cuántas páginas Tiene Son 30 páginas Va de la 0 a la 30 La segunda sección El perdón Y la liberación Ejemplo Y tiene 340 páginas O sea En todos esos Y en la tercera parte Dice Encontrar un nuevo amor No sé Estoy inventando Perdón No quiero ser ofensiva Y encontrar un nuevo amor Tiene 98 páginas O sea Rápidamente sabemos Que el foco principal Va a estar en la liberación En el perdón No va a estar En encontrar un nuevo amor Pero si yo estoy interesada En buscar un nuevo amor Y sufrir tanto Por amor Y no sé Voy a comprar un libro Voy a buscar un libro Que ahí está el foco O por otro lado Veo No me interesa nada Pero veo y digo Bueno Voy a terminar leyendo un libro Que hable más sobre esto Y menos sobre esto ¿No? Otro caso Alguien que quiere estudiar Marketing digital Se compra un libro Bueno Es medio raro Porque va a estar todo Digitalizado Todas estas cosas Pero bueno Se compra un libro Y las técnicas O las cosas En las que él Quiere puntualizar Y quiere mejorar Y aprender más Y progresar Hay poquitas páginas Pero otras cosas En las que él Ya tiene experiencia Hace años Quiere trabajando Hay un montón de páginas La verdad que No va a sacar tanto provecho Capaz que puede mejorar Pero no está el foco ahí ¿Se entiende? Entonces mucho mejor Que leer la parte de atrás Es investigar Cómo están divididas las páginas Cómo están divididas Las partes del libro Si no le importa Lo leen igual Yo a veces tampoco lo leo Pero es interesante Para saber Epa Bueno Se dirige en esto En esto Me pasa con muchos libros Los de crecimiento personal Por ejemplo Hay cosas en las que yo No estoy interesada en el momento Pero otras que sí Me hubiese gustado Que hable más de esto Voy a buscar un libro Que tenga más contenido ¿Se entiende? Y lo otro Gráficos Imágenes Cuadros Bueno A ver qué tiene Es que tiene puro texto Y cada tanto frases No sé si se llega a ver Los libros de Roy Jarma Por ejemplo Cada vez Él en sus libros Incluye más libros Más esquemas Más gráficos Él dice que Si bien le funciona Escribir Y hablar Y fomentar Estas fábulas espirituales También Un dibujo Al final del capítulo Para que quede bien Esquemáticamente O sea Simple Que sea puntual Nada Le viene bárbaro Antes no pasaba eso En sus libros Y les puse acá abajo Esto es para Pasar de leer Un libro De 10 días A 7 días De 7 días A 5 Y por fin llegar a 3 días Que cada 3 días Un libro nuevo se termina Con esta rueda Con esta Agilidad Que tenemos Avanzamos otro poco Esto es lo que les quería decir hoy Los 52 libros Miren que Todavía no aplicamos Ninguna técnica De lectura rápida Ni siquiera Ningún ejercicio Ahora vamos a eso Pero llevando un libro De todas partes Leer varios libros a la vez De las 4 áreas Que ustedes elijan Hacer que leer Sea una prioridad Anotarlo en la agenda En qué momento voy a leer Nunca jamás Terminar un libro Si no te gusta A menos que sea Para la facu Para el trabajo O necesario Lo tengo que terminar Porque tengo que hacer Una presentación Si no Hay un millón de libros Que no vamos a poder leer Porque vamos a morir antes Que podríamos estar disfrutando Antes de pasarla mal Con un libro No, no La lectura Y la vida entera Tiene que ser un momento De disfrute De placer Obvio que el deseo Es trabajoso Y que uno tiene que luchar Para lo que quiere Pero si el libro No nos gusta Nos cansa Nos hace sentir algo Vamos a dejarlo Vamos a leer otra cosa Tenemos un cuaderno Lleno de libros Que queremos leer ¿Ok? Tener siempre listo El próximo libro En casa En físico Ya lo tengo Ya sé dónde ir Si lo quiero leer O sea termino y ya sé No es que tengo que esperar E ir a comprarlo Y llevarla a cuenta Obvio En nuestro cuaderno Con eso leeríamos 52 libros al año Por semana ¿Ok? Uno por semana Siete días Pero nosotros vamos a aprender A leer en menos Ahora cuando apliquemos Lectura rápida también Mucho menos ¿Vamos a esto? Ahora sí Miren esta parte ¿Ya la ven? ¿La pueden ver? Bueno Cuando vemos esto El post-it ¿Ok? Gran Gran Invención Les voy a mostrar En los cuatro libros Es la forma Más organizada De saber Cómo leer Y Hasta cuándo Leer De cada libro Ya sé que les di la opción De veinte minutos Eso no se lo olviden Obviamente Veinte minutos por bloque Quince Pero esta es la forma Más fácil de saber Por dónde voy Hasta dónde voy Los post-its Primero Tenemos los post-its O sea los chiquititos Capaz que tienen otro nombre Estos Las flechitas Para indicar En la parte exacta La palabra Donde yo terminé de leer O sea lo saco ahí Y marco Es mejor Que un señalador A veces porque Nada Nos marca exactamente Dónde terminamos Y aparte son hermosos Lo pueden usar Para marcar cosas interesantes Que a ustedes les gustan Y después de estar estos Los post-its reales Que vamos a usarlo Adelante del libro Miren esto Un ejemplo Este Yo les puse acá Vamos a hacer el ejemplo Que tenemos En la pantalla No en mi libro ¿Ok? Adelante Lo pueden hacer acá Hay gente que lo hace En la primera hoja Yo les recomiendo Hacerlo en la tapa Adelante en la tapa Le van a poner un post-it Tuki Y van a escribir La cantidad de páginas Hay gente que lo hace Por hojas Como ustedes quieran Lo que les quede más cómodo Ponen arriba Bueno este libro Tiene cuántas 500 páginas Abajo pongo Como en este ejemplo 250 hojas Por si lo quieren dividir Que les queda más fácil Y dicen Bueno este libro Y la verdad que Se viene el fin de semana Y el lunes es feriado Puedo leerlo tranquilamente En estos tres días O sea no tengo otra cosa que hacer No tengo ninguna interrupción Entonces pongo Lunes, martes, miércoles Bueno dije lo de feriado Pongo tres días ¿Ok? Chiqui 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 Y divido la cantidad de hojas O de páginas Para saber cuándo lo voy a leer ¿Ok? Ahí sigue Ahí sigue la lista Porque puta está 150 Leyendo 50 páginas ¿No? Por día El otro Miren el otro Es de este El 2.86 El 2.86 Era domingo Lo empecé a leer Y dije bueno Lunes, martes y miércoles Porque recortido 258 páginas ¿Cómo la divido? Bueno El lunes voy a leer De la 1 al 86 El martes del 87 Y así Y ya tengo especificado Que voy a leer ¿Qué voy a hacer? Es lunes Y estoy en la página 86 Terminé de leer Agarro la lapicera Y tacho El lunes Listo Listo Mañana martes Cuando le agarre Lo agarro yo en el bloque Y digo bueno Voy a leer esto Ya sé Porque ya miré adelante Hasta dónde tengo que leer Ok Hoy voy hasta la 172 Bueno ¿Ok? Y esto va a estar En cada libro En los cuatro libros Que estén leyendo Siempre en la parte de adelante Pasa que Es martes Y no pude leer Porque tuve mucho trabajo Porque pasó algo en casa ¿Qué hago con esa Esa cantidad de lectura? ¿La acumulo toda Para el siguiente día? No Jamás Jamás de los jamases No lo hago Porque ahí ya estoy Haciendo algo mal Ya está Ya no funciona así La lectura se vuelve Una carga Un peso Tengo un montón de páginas Imposible de leer Estoy cansado No Se vuelve a reprogramar Se vuelve Se agregan dos días Bueno No pasa nada Lo voy a terminar Más vale el viernes Lo pongo hasta el viernes Vuelvo a dividir La cantidad de páginas Con la calculadora Tanto Ay pero antes La lectura no es así La lectura es así Si quieren ser más ágiles Y disfrutar más Y leer más libros Y terminarse la biblioteca Antes de morir O lo que sea No quiero ser pizarra Se puede Por supuesto que sí Hay gente que tiene ese prejuicio Pero si están acá No van a tener Ay no La lectura rápida No es disfrutable Claro que sí Es más organizativa Punto Y leo Y ni siquiera vimos ejercicios Así que es así Ya saben Hasta dónde van a leer Van a leer La satisfacción que le da a uno Terminar el día Y decir Bueno hoy leí Hoy leí un montón Hoy aprendí sobre finanzas Aprendí sobre crecimiento personal Estaba muy nervioso por esto Pero al final encontré herramientas Aprende Y uno la va poniendo en práctica ¿Ok? Perfecto Tenemos los post-its Vamos a ver otras formas De marcar la lectura Y de avanzar Pero esta es importante ¿Vemos esto? Escribir el libro Bueno Lo vamos a ver en la segunda parte Así nos queda más tranquilo ¿Qué quiero que hagan? Que lo tengan en cuenta Vamos a hablar ahora De escribir el libro En la piscera O usar los post-its adentro Si es prestado Si es de la biblioteca Obvio No lo vamos a poder escribir A gusto Pero sí lo vamos a poder De última Usar los post-its Y después Saco el post-it Y lo pego en mi cuaderno de lectura Así es que Les gusta marcar las frases importantes Si no se quieren perder nada Ahora Si el libro es de ustedes Hay que escribirlo Ay, Antón, no Porque es una lástima Bueno, como quieran No es un templo No es algo sagrado Es un libro Es un recurso Es una herramienta Para aprender Hay que sacarle El máximo provecho Si yo lo quiero dejar Limpio e inmaculado Bueno Va a ser un libro Que se puede leer de nuevo Pero Le vamos a sacar Mucho más provecho Si podemos escribirlo Si podemos marcarlo Si la próxima vez Que lo abra Ya sé Que me marcó De ese libro Que me impresionó Que me gustó más ¿Ok? Bueno, vamos hasta acá Y ya nos metemos de lleno Con la parte de escritura ¿Ok?